Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias Beth y quisiera también agradecer a los ponentes en nombre de nuestro comité por la gran cantidad de información que nos han proveído y la gran labor que hacen. Se han unido más personas a la sesión desde que la abrimos y quisiera ofrecer la palabra para que se presenten. Jane Hoffen, soy profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y Jane es una de nuestros miembros del comité. Y Cliff. Gracias, Cliff Buchan, el director de la Junta de Estudios Mediamentales y Toxicología. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos grupos de incidencia internet, el Military Environmental Forum y Brownfield Internet Forum, así como listas de debates centradas sobre la TCE y las PFAS. Ha formado parte de varios equipos de trabajo Interstate Technology Regulatory Council del Consejo Interestatal de Reglamentos en temas de tecnologías y también es parte de comités en temas de medio ambiente. En julio de 2011 fue galardonado como el premio del ciudadano del año, el superfondo de la EPA y en 2018 fue alcalde de Mountain View en California. Y es para mí un placer darle la palabra. Buenos días. Antes de presentar a los ponentes quisiera comentar sobre el tema de la exposición en las bases militares. La práctica durante muchos años fue verter residuos tóxicos sobre el asfalto, prenderles fuegos y luego extinguirlos con las espumas. Así que es muy común ver este tipo de contaminantes, TCE y PFAS, en las fuentes hídricas cerca de las bases militares. El primer ponente es Adriá Ventura, que dejó una carga corporativa en el sector editorial 1995 para unirse a la sección de Clean Water Action de Nueva Jersey, trabajando en el ámbito de agua potable, la prevención de la contaminación y la protección de las fuentes de agua. Se unió a la California Clean Water en mayo de 2003. Lo siento, acabo de perder. El guión aclara el ponente. Y represento al Fondo de Agua Limpia para el programa de aguas, la coalición Change, el grupo de trabajo de políticas sobre temas de toxicología. Trabaja para desarrollar los beneficios del agua para proteger tribus y pescadores de su existencia, la limpieza, la protección de las aguas superficiales y contaminantes del agua potable. Muchas gracias. Gracias, es un placer para mí estar aquí. No soy una experta científica, no tengo ningún conocimiento de medicina, formación en medicina, pero sí quisiera darles un poco de información sobre lo que estamos viendo en temas de PFAS en California. Creo que hemos escuchado lo que ha mencionado Marta, quisiera agradecerle, pero quisiera darle también un poco de contexto personal, dando un poquito más de tiempo a mi presentación. Pero llevo haciendo labor de cabildo medioambiental desde hace años y para mí ha sido muy difícil trabajar con la comunidad médica a la hora de establecer este tipo de conexión entre la salud y el medioambiente. Durante muchos años he trabajado con estas comunidades, pero no he tenido ninguna respuesta. Parece haber miedo o una falta de deseo de tomar esta causa y hacer esta causa suya. Y quisiera ver un cambio de actitud, que se produjera más colaboración como paciente. He tenido una serie de enfermedades crónicas a lo largo de los años y nunca se me ha preguntado sobre mi exposición tóxica. De hecho, las he tenido que presentar yo como una cuestión ante mis médicos. Vivía en un área que se había ya afectado por la PFAS en el sistema de agua. Vivimos en una ciudad en la que se podían aislar este tipo de pozos, pero no sabemos qué tipo de información de la que disponemos ahora mismo en nuestra zona de hoy. Quisiera agradecer una vez más a los ponentes que hoy hablaron de este tema. Pero sabiendo lo que estamos viendo en las aguas, la información es muy importante para los médicos, la comunidad médica. No solamente en un ámbito que obviamente no soy experta, pero porque también tiene unas incidencias para el público. Obviamente el agua potable es una vía de contaminación directa, pero cuando hablamos de contaminación, las PFAS también entran en la cadena de alimentos y nosotros estamos en la parte superior de esta pirámide. A través de, por ejemplo, el consumo de pescados, sabemos que las PFAS se abierten en las aguas y permean la tierra. Para empezar quisiera asentar algunas bases. Cuando hablo de PFAS, hablo de PFAS como una clase, pero hay más de 9.000 tipos de productos químicos. Como defensora de esta causa, a mí no me importa de qué nos referimos, pero son siempre sustancias que son persistentes, acumulativas, móviles y que representan un riesgo. Y luego hay nuevas versiones de estos productos químicos, los productos químicos no solamente son tóxicos, sino que entran en el cuerpo humano y no se está identificando como productos químicos. Y en algunos casos también se descomponen y se pueden incluir dentro de esos compuestos que ya conocemos. O sea que se tienen que considerar como un grupo de todos los productos químicos. No solamente los estudios muestran que este tipo de producto químico o productos químicos como PFA, no solamente podemos estudiar los aspectos de estos productos químicos, sino sus impactos sobre la salud. Y vemos y esperamos que a la larga vamos a ver efectos que no vamos a entender, pero que los médicos van a tener que conocer qué sucede cuando... A ver, en nuestro caso no nos vemos expuestos a un PIFAS, nos vemos expuestos a distintos productos. Como consecuencia, recibimos en nuestro cuerpo cócteles de mezclas de todo tipo de productos químicos. Y como ya he mencionado, las nuevas variaciones o las alternativas de PIFAS que van a reemplazar ya los conocidos que se mencionaron en Dark Waters, ya tienen incidencia tóxica también. Por eso he dicho eso. ¿Dónde estamos en California? No voy a entrar en detalle. No hicimos mucho durante muchos años, a pesar de que los datos nacionales eran limitados a seis PIFAS y a sistemas de agua de los más importantes 2012-2015 mostraron que California tenía los niveles más altos del país en agua. No empezamos a hacer mucho hasta el 2019 en el Estado. Sin embargo, el Estado ha comenzado un monitoreo del agua potable. Están analizando las fuentes de agua potable con el gobierno federal. El programa de monitoreo del programa federal mostró contaminación y a partir de ahí están trabajando. Están analizando lugares específicos donde uno esperaría que sea fuente de PIFAS como vertederos, aeropuertos, sistemas de agua, refinerías. Esto es donde sabemos que puede haber fuentes de PIFAS. En rojo ya están los que están siendo monitoreados, agua subterránea y suelo. Luego sistemas también de agua y estamos mirando cada vez más allá. Cuanto más miramos, más vemos. De todas maneras, el problema del espacio es una buena manera de recibir datos, pero eso nos deja, después de un cinco trimestres, solo hemos hecho pruebas a una parte muy limitada del sistema de agua de Estados Unidos y estamos intentando cendirnos a los sistemas más importantes. Pero hay millones de californianos afectados y son sistemas más pequeños, comunidades más vulnerables, desaventajadas o dependen de pozos. Y eso no se está analizando para nada. Y eso me lleva al punto que Marta Well señaló anteriormente. ¿De dónde están viviendo las personas? ¿Qué sabemos sobre su agua? ¿Sabemos algo? ¿O sabemos si está contaminada o no? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo reaccionan los médicos? ¿Qué es lo que tienen que preguntar de los pacientes? Entonces, este es un problema muy grande. El Estado tiene que por lo menos una vez hacer pruebas a todos los emplazamientos del Estado, todos los sistemas de agua por lo menos. Y tenemos ahí, estamos haciendo presión para que eso ocurra. Esto es un mapa de emplazamientos sospechosos, así que ven que es por todo el Estado. A pesar de esas limitaciones, tenemos una cantidad considerable de información y muestran que tenemos un problema con pifas en el Estado. Primero, con ese 3% del sistema de agua, y lo veo en fuentes de agua para 13 millones de californianos. O sea, que hay muchas personas que están bebiendo este agua. Y luego hay otros pozos que ni siquiera se están analizando. Estamos también buscando 18 pifas diferentes en agua. Son los que están en pantalla. Es por limitaciones técnicas. Hemos encontrado 9 en todo el Estado. De nuevo, tenemos que ver esto como una clase de químicos porque estamos empezando a darnos cuenta de que hay muchos más. Y estoy segura de que a medida que continuemos con los análisis vamos a encontrar muchos más tipos de pifas. Una sugerencia. Analizar el cloro total. Para ver si hay un problema, aunque no nos diga exactamente los datos específicos. No voy a entrar en detalle en la normativa sobre pifas porque no tenemos tiempo, pero va todo muy lento. Los avisos, las respuestas, las normas no se están aplicando y solo para dos químicos. Va todo muy lento. Y el Estado solo está concentrado en pifas y en pifos. Así que esa regulación puede que se demore hasta un decenio. Pero en cuanto a médicos, sí que más tenemos que hacer. Faltan ahí ciertos vínculos. Hay ciertas lagunas que tenemos que entender. Agua de superficie. La mayor parte de los análisis del agua se concentra en pozos por todo el Estado. Pero también tenemos agua de superficie en el Estado. Este agua es, por ejemplo, zonas donde las personas pescan. La bahía de San Francisco tiene algunos de los niveles más altos o los más altos de químicos pefoas. Pefos, pefos, mejor dicho, del mundo. Y las personas están pescando ahí continuamente. Y yo no estoy hablando de pesca deportiva. Estoy hablando de pesca de subsistencia. Algo que es muy difícil de cuantificar. Sabemos que hay niveles muy altos de pesca en la bahía y esto sería el caso también por todo el Estado. Pescan por razones económicas. Comunidades de bajos ingresos que dependen de la pesca. Y eso es una tradición cultural. Así que comunidades de color ahí también. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la agricultura? Cuando se pone lodo con agua contaminada, también estamos propagando todos esos pifas. Quería hablar también un poquito de lo que está haciendo en California otro esfuerzo que se llama biomonitoring. Esto es un esfuerzo aunado de diferentes organismos en California para determinar los niveles de químicos medioambientales y tener un muestreo del impacto. Estos son cuatro que han analizado las pifas, pero pueden mirar los detalles y los hallazgos específicos, los resultados, porque hay enlaces al final de la presentación. Lo importante de esto. Estamos analizando comunidades impactadas. Por ejemplo, los isleños asiático-pacíficos en la zona de San Francisco, donde yo vivo, y ahí encontramos niveles elevados de pifas, seguramente por prácticas de pesca, pero no estamos seguros. Otro estudio sobre bomberos encontraron niveles elevados en maestros y bomberos que muestran ciertos vínculos con su sustento de vida. Y luego el estudio de maestros de California es un estudio multianual que mide los pifas a través de diferentes niveles económicos, étnicos, raciales, etc. Y hemos visto niveles muy altos de pifas, del 90% o 100% en Los Ángeles, en personas que han participado en el estudio. De nuevo, esto me lleva al punto de que los médicos tienen que entender la dinámica cultural, la manera en que las personas se ganan la vida y su exposición regional. Y esto tiene que ver con las otras cosas que han mencionado los otros oradores. No voy a hablar de los esfuerzos para la reducción en fuente, pero voy a hablar de lo que se necesita. Necesitamos un mayor entendimiento del alcance del problema para todos los pifas. Aquí se incluye más monitoreo medioambiental de agua, de suelo, etc. Necesitamos entender cómo las personas están siendo expuestas a estos contaminantes. Lo que comen en el lugar de trabajo. ¿Quién se va más impactado? Las personas de bajos ingresos, de color, con los niveles más altos. ¿Dónde están esos efectos combinados? Y también pifas en el cuerpo a través de serum de suero de orina, pero también se puede hacer de otras maneras. En órganos, biopsias de tejido de los órganos u otras partes del cuerpo, cómo se puede hacerse biomonitoreo. Y finalmente necesitamos un mayor entendimiento por parte del público de los problemas de salud que generan. Muchos de ustedes han hablado de ello. ¿Quién se ve el más afectado? ¿Por qué necesitamos material en diferentes lenguas, teniendo en cuenta diferentes culturas, para interactuar con personas y que entiendan todo esto? Necesitamos soluciones para las personas. No solo decirles que tienen un problema. Maneras de evitar estos químicos. Es muy duro, son omnipresentes, pero lo más importante es que la comunidad de médicos nos ayuden a que separe el uso de estos químicos. Con eso, aquí tienen los enlaces que he mencionado, los diferentes estudios, los resultados. Y voy a terminar simplemente dando las gracias por escuchar. Muchas gracias, Andrea. Gracias por todo el trabajo que ha realizado a lo largo de los años para traer a colación este tema ante el gobierno estatal. El siguiente orador es Linda Showsil, es latina, es abuela, esposa, fundadora y organizadora de la Organización Comunitaria de Base Madres por un Aire y un Agua Seguros en Tucson, Arizona. En su lucha por el derecho humano de tener acceso a agua limpia y segura ha dedicado toda su vida a proteger la salud pública. Linda se ha convertido en una de las principales voces a nivel nacional en relación con la exposición a los pifas en los barrios latinos. Linda perdió a su hijo en el 2007 debido a una rara enfermedad que Linda creía era el resultado de la exposición a números productos químicos tóxicos que contenían pifas asociados a la contaminación del agua potable en el barrio Tucson Southside. Más recientemente, Linda ha comenzado un estudio de salud sobre pifas en su comunidad dirigido a evaluar la presencia de pifas en sangre. Linda también forma parte de la Coalición Nacional de Contaminación por Pifas que aboga por en aras de regulación en este tema, los pifas. Linda, adelante. Linda, por favor, encinda el micrófono. Disculpas. ¿Me escuchan? ¿Ven mi presentación? Sí. Ok, comencemos entonces. Me llamo Linda Shousey, soy de Tucson, Arizona y voy a compartir con ustedes mi presentación. Pifas fall on the wild, wild west. El problema, ya lo sabemos, en cuanto a los pifas, así que voy a pasar esta diapositiva más rápido. para poder ceñirme al tiempo. Esto ya lo sabemos todos. ¿Dónde están los pifas? ¿Cuáles son las principales fuentes de exposición? ¿Cuáles son los efectos en la salud? Ya lo sabemos. ¿Quiénes son también los principales fabricantes de pifas? Los contaminantes 3M, Backeye, ChemGuard, Tico Fire, National Foam Incorporated. También ha incluido en esta diapositiva una mención al gobierno de Biden-Harris y lo que están haciendo. Actualmente lo que sé es que el 22 de febrero el subdirector en funciones de EPA para el agua, Radica Fox, emitió dos acciones de apoyo a la autoridad de la agencia en consideración para posibles nuevos estándares en cuanto a los pifas. Entonces, la primera es utilizar el UCMR5 y también reemitir normativa final sobre los pifoas. Los pifos en el estado de Arizona tenemos cuatro lugares donde hay contaminación. En la ciudad de Tucson la contaminación viene de la Fuerza Aérea, Morris Air National Guard y DM Air Force Base. En el 2019 se detectó de 11 a 13.000 partículas por trillón y los resultados más recientes muestran poco cambio. Aquí utilicé un estudio en mapeo de exposición para desarrollar mi presentación. La primera pregunta ¿dónde están ubicadas esas exposiciones a los pifas? Y como ven aquí en el mapa esas son las bases de la Fuerza Aérea que se ve impactado en Southside. Lo ven como está afectando a toda la comunidad junto con Tucson International Airport que es una zona altamente contaminada. Luego otra agua potable. Hay mucha agua potable contaminada en esta zona. Están ubicados a media milla de hogares, escuelas donde viven los niños, aprenden, juegan y rezan. Este estudio y su resumen explica cómo se condujo este programa y este proyecto. quería ver a ver si había o una conexión en la exposición y casos de lupus. Hicieron una serie de estudios a nivel de comunitarios, hacer encuestas a nivel de calle y los datos que se recopilaron vieron que hubo una mayor incidencia de cáncer en la zona cercana al aeropuerto de Tucson y que nos llevó a investigar esa zona. Queríamos que el médico que nos estaba ayudando, el experto, podía identificar si había áreas de exposición y qué tipo de tendencias tendríamos que identificar dentro de nuestros estudios. En 2017 llevó a cabo un estudio epidemiológico y se remitió y remontó a 2010-2014 en la zona en la que el aeropuerto internacional de Tucson tenían mayor actividad e identificó tres áreas de prioridad en el condado de Prima en Arizona y los resultados fueron los resultados indicaron una incidencia muy alta de cánceres invasivos para esas dos áreas como verán aquí en el registro. Este estudio de mapeo de incidencias de enfermedades planteaba la pregunta dónde se estaban produciendo estas enfermedades en Tucson y en otras áreas. Vimos que en las minorías y personas que estaban en comunidades afectadas están viviendo en áreas mucho de una exposición mucho más alta que muestran la tendencia de una mayor incidencia de enfermedades y estas eran las comunidades cercanas al aeropuerto de Tucson en comparación con las personas que vivían en otras zonas. Estamos muy hartos de que sigamos en esta situación. No podemos valernos del Estado, la CDC o los funcionarios gubernamentales que continúan ignorándonos. Mientras tanto, miles de personas en nuestro barrio y nuestras comunidades están bebiendo de fuentes de agua altamente contaminadas con pefas. Por favor, protejan esta fuente no solamente para nosotros sino por el Señor Dios que creó la tierra, el agua y los demás bienes de esta tierra. La EPA no evalúa solamente los impactos de la pefas y los socioeconómicos por la falta de financiación. El Departamento de Justicia Medio Ambiental no sigue con las pautas y más zonas no son descontaminadas, zonas como las nuestras. Los sitios que han recibido tratamientos son sitios poblados por personas blancas o de mayores ingresos. El impacto de las pifas en nuestras comunidades identifican que somos una población de bajos ingresos afectada por la injusticia medioambiental que se ve afectada en varias áreas en la parte noreste y noroeste estamos cerca de zonas de riesgo en un área de 24 millas cuadradas aproximadamente 731.000 personas en la zona de Tucson están servidos por el servicio hídrico de Water Recharge de Tucson. 9.000 personas por milla cuadrada viven en estas zonas. Ha sido registrado que una población de 775.686 90 de los que se identifican como latinos también hemos visto que muchas de las aguas vinculadas con la zona de Tía están vinculados con fuentes hídricas que abastecen la escuela elemental y las áreas colindantes nuestras información que se utilizó es información que sale de la base militar dentro de la zona de la bahía de Tucson aproximadamente 400.000 ciudadanos se sirven de estos pozos públicos contaminados contaminados por PIFAS el 90% están registrados como latinos también hay un grupo representativo de 50.000 inmigrantes mexicanos que residen en la zona el mapeo de enfermedades se basan con otras fuentes no solamente hay zonas de bases militares que se han visto afectadas sino que también tenemos la zona de la TARP que ha distribuido vertidos tóxicos la zona identificada como azul no es la zona afectada por la PIFAS sino que muestra la exposición a PIFAS que salen de la zona de distribución de aguas de Tucson conocida como la zona A y otros puntos de muestras de contaminantes PIFAS el taller y grupo de trabajo de Tucson sale de una experiencia muy aterradora y cuando me preguntan sobre este tema yo hablo de varios temas pero yo hablo que yo he participado de esta iniciativa porque he visto a mi hija morir escuchar a tu hija decir que tiene miedo cuando se está muriendo es devastador mi hija dejó a su hija huérfana en este mundo sin saber quién es el culpable cuando se habla de la contaminación de agua apagaba la televisión porque no era algo relevante pero ahora esta agua que llegó a nuestros rifos contaminó nuestras vidas con la pérdida de la vida de mi hija hubo más problemas financieros a la hora de criar a su hija y a mis hijos pero tenía que entender por qué se había enfermedado mi hija se les trató muy mal porque era una chica joven embarazada y latina sabía que eso era parte del problema pero poco sabía yo que el agua estaba contribuyendo a nuestro sufrimiento desde entonces estamos luchando y empoderando a la población latina en temas de justicia medioambiental en todo el país muchas gracias muchas gracias creo que todos estamos emocionados escuchando su historia estoy tan impresionado de cómo las personas en todo el país responden a tragedias personales con la acción muchísimas gracias por darnos esta oportunidad gracias muchísimas gracias el último ponente es Aaron Maruzzo que es un estudiante de máster de salud pública del departamento de ciencias de salud medioambiental de UC Berkeley se incorporó a la universidad después de trabajar durante tres años como analista del laboratorio de aguas para la empresa de servicios públicos de las islas marianas del norte representando el servicio de las islas de Saipan Tinian y Rota se licenció en biología y literatura comparada con concentración en salud pública en la universidad de Williams College desarrollando un enfoque interdisciplinario muy diverso sobre temas de salud pública en 2020 fue el coautor de un informe de química ecológica en el centro de química verde de Berkeley para identificar alternativas no tóxicas a las pifas en la cadena de envasado de alimentos y esto limita nuestra exposición a los pifas y el agua potable la tecnología verde la epidemiología ambiental y la justicia ambiental también trabaja para promover políticas hacia un futuro libre de pifas en los territorios del pacífico occidental de Estados Unidos hoy se presenta con un vídeo pregrabado porque donde él vive ahora mismo es medianoche muchas gracias siento no haberme unido a ustedes hoy quisiera agradecer a las academias nacionales y a todos los que están escuchando por haberme dado la oportunidad de compartir la historia de mi comunidad en esta crisis medioambiental me llamo soy estudiante en máster de salud pública en el departamento de ciencias de salud medioambiental de UC Berkeley y voy a hablar de Saipan Saipan es la isla más grande de un archipiélago de islas conocidas como las islas marianas del norte que está ubicada al norte de Guam con 50.000 habitantes y es una isla desconocida para la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos pero es un territorio de Estados Unidos y la razón por la que Saipan me importa tanto es porque soy de esa isla nací ahí crecía ahí hasta 2010 que nos mudamos a California y volví a estudiar en la universidad en 2017 y me convertí en el analista laboratorio de aguas que identifica los contaminantes del servicio hídrico de PIFAS llegué cuando la EPA acababa de terminar el ejercicio de los la regla de monitoreo de contaminantes y quisiera revisitar este momento en la historia porque quisiera identificar que falta una pieza clave en esta historia hay información disponible en la página web de la EPA para darle información sobre cuánto monitoreo y índices de PIFAS hay ahí van a ver la concentración de seis distintos productos de PIFAS distribuidos en todos los estados incluido de la comunidad maricopa y ahí ven una barra muy alta que corresponde a MP MP es Saipan teníamos una concentración de 1700 partes por trillón y 200 partes de trillón para PFOA quisiera destacar también que hay unos niveles muy alarmantes sobre otros tipos de compuestos químicos quisiera recordarles que Saipan es una isla muy pequeña y esta imagen muestra que la isla había concentrado un volumen sin precedentes en su agua potable supuestamente potable en la isla estaba extremadamente contaminada tenía más concentraciones que otros estados que de grandes dimensiones en su comparación con superficie territorial así que durante muchos años una de las zonas más contaminadas en PIFAS es un territorio de los estados unidos y eso muestra esa injusticia ambiental y como verán PIFAS los PIFAS fueron distribuidos dentro de la isla solo se habían detectado cinco niveles de tanques de PIFAS que era el responsable de generar los índices mucho más alarmantes estaban ubicados en la zona sureña y que servían también de fuentes para el único aeropuerto de Saipan y se utilizaban espumas que entraban dentro del sistema de acuíferos y el acuífero sirve a una zona específica de la isla 16 pueblos ahora ya se han visto expuestos incluso antes de que se destacaron estos niveles en 2016 y cuando se mira quién vive en estos pueblos tienen un mejor entendimiento la población de Saipan es mayoritariamente de color y una tasa de pobreza del 50% el sur suele ser más pobre hay más personas que no son ciudadanos más filipinos más mano de obra barata y en este caso las sentencias de enfermedades están en alza y uno de los retos principales es tener información confiable para esta comunidad en Saipan hay muchas personas que acuden a la isla para trabajar para beneficiarse de esos beneficios que se ofrecen en Estados Unidos pero tengan en cuenta la situación de estas personas que no tienen acceso a servicios médicos por los costos los servicios médicos no están disponibles y sabemos que también la comorbilidad también afecta en otras incidencias como pueden ser enfermedades cardiovasculares anomalías en los nacimientos de los niños todo esto son problemas que normalmente se identifican como problemas identificados con el estilo de vida pero nunca se ha identificado la contaminación como un factor de riesgo la exposición de productos químicos de riesgo siguen siendo más prominentes en los casos de las poblaciones de color y la representación de este territorio en el diálogo nacional en lo que se refiere a PFAS siguen si estar presente o sea que ¿cómo podemos mejorar esta situación y cuáles son las necesidades de las comunidades? Sabemos que los PFAS son diversos encontramos que esto viaja por el entorno de diferentes maneras pero en la isla esas conexiones están muy elevadas si sabemos esos niveles elevados de PFAS en el agua potable desde 2015 lo que todavía no sabemos es que incluso en agua puede haber niveles más altos en cuanto a otras cosas tampoco sabemos cuando se empezó a utilizar esa espuma contra incendios ni lo que está ahora la zona del Pacífico también se utiliza mucho para pruebas y eso puede afectar el imperialismo por ejemplo solo hay una estación de bomberos y está ubicada en Saipan luego también está afectando a poblaciones muy vulnerables como los niños la pesca también esto es muy importante para la isla nadie está analizando en PFAS las PFAS en eso también en las aguas desechables las aguas negras todo esto eleva la exposición a PFAS en Saipan parece que una de las grandes ventajas de medir el nivel de PFAS en las personas es muy útil porque así tenemos una línea base y eso te da la sensación de los niveles medioambientales como han llegado a las personas y eso puede tener muchos beneficios porque permite que las personas tomen decisiones para reducir la exposición y los riesgos yo voy a repetir lo que han dicho muchas personas que es priorizar a las poblaciones donde tienen más exposición más vulnerables bomberos personal militar etcétera siempre tendríamos que pensar continuamente quién está en el percentil 95 en el 99 y quién se está quedando fuera esto tiene unas ramificaciones muy importantes porque es al ampliar el punto de vista amplía su entendimiento también porque hay muchas cosas que son intencionales y otras no son intencionales entonces es importante considerar las aplicaciones cuando uno no escucha las implicaciones cuando uno escucha las voces más marginadas entonces hay que entender que las pruebas son muy importantes especialmente en comunidades pequeñas marginadas al conocer el nivel en sangre las personas se pueden sentir empoderadas para hacer algo y proteger a la comunidad al mismo tiempo es muy útil tener estos datos sobre las poblaciones más vulnerables todo esto depende de muchas cosas creo que necesitamos un enfoque bastante cauteloso al mismo tiempo deberíamos considerar que la ausencia de pruebas o de consenso no significa que un compuesto PIFAS sea seguro los PIFAS son siempre peligrosos debido a su persistencia no queremos que eso se acumule en el cuerpo y luego nos sorprende esto es importante los médicos tienen que entender la complejidad de los PIFAS la aceptación del público también los análisis sanguíneos son muy importantes como otros han dicho es muy importante tener niveles para tener una mejor interpretación de los análisis sanguíneos hay que sensibilizar a las personas entre personal sanitario público en general el análisis de sangre de PIFAS es algo complicado por supuesto me gustaría que el comité defienda un acceso equitativo a esas pruebas a esos análisis sanguíneos también está el componente moral y esto tiene una implicación muy importante para los isleños porque el análisis sanguíneo no existe en un vacío social estoy pensando en las estrategias de supervivencia que han impactado a las comunidades va a haber guías que les diga a los médicos cómo comunicarse con la comunidad que no saben nada los PIFAS hay que ver si el personal sanitario tiene que ser activo o pasivo cómo se puede también considerar el tema la equidad la justicia también tenemos muchos residentes que están de paso inmigrantes aquí que están por razones de trabajo por ejemplo militares que vienen una temporada y luego se van y se descontinúa los servicios médicos los pacientes pasan de la isla a otras zonas o islas más grandes o a territorio continental para recibir cuidados médicos entonces ahí se pierde mucha información para decir a las personas por ejemplo que no beban agua que no pesquen no funciona en mi comunidad no tiene en cuenta el contexto cultural debería haber un mecanismo para especificar exactamente qué es lo que funciona en un contexto local habría que hablar con los médicos con las enfermeras esto nos lleva también al tema las brechas en cuanto a datos qué ocurre cuando no sabemos si hay unas alternativas seguras o que no hay alternativas yo no tengo respuesta pero hay que reflexionar todo esto para decir que deberíamos priorizar acciones significativas guiadas a través de la perspectiva de la equidad entonces es importante saber que existimos las marianas necesitan un lugar seguro para trabajar para vivir para jugar así que debemos monitorear todo esto y yo me gustaría decir que la equidad debería utilizarse como punto de vista para guiar todas las acciones muchas gracias ahí tiene mi correo electrónico muchas gracias de manera remota gracias por señalar el problema de la ubicación geográfica creo que tenemos tiempo para preguntas yo tengo una pregunta para Linda y Andrea ¿qué puede hacer el gobierno federal para que las comunidades y los médicos o el personal sanitario sepa en cuanto a esas posibles exposiciones a través del agua? Linda ¿quieres ir tú primera? ¿responder primera? disculpas me he distraído un poquito ¿por qué no respondes tú mejor primera? me he distraído ok en cuanto al agua lo que necesitamos del gobierno federal es la capacidad de saber más sobre qué hay en el agua los análisis que se hacen los métodos que se utilizan investigaciones sobre un tratamiento más eficaz más efectivo para el agua porque al final vamos a tener que sacar lo que hay y poner algo nuevo necesitamos esa investigación los estados están intentando avanzar en este sentido pero es muy difícil avanzar si no tenemos la tecnología la comunidad médica a nivel federal también debe expandir nuestra capacidad para encontrar pifas en el cuerpo el serum sanguíneo es la fuente más importante para detectar pifas en el cuerpo pero igual no es la única manera donde se están acumulando dependiendo de los pifas que uno esté buscando Linda ¿quieres añadir algo? Para nuestro estado el tema del biomonitoreo es algo vital Las personas de la comunidad tienen el derecho a saber si han sido expuestas a estos productos químicos tienen el mismo derecho que todos los otros estados que ya han hecho esas pruebas de biomonitoreo para detección de pifas saber exactamente cuáles son esos niveles y compararlos con otras comunidades creo que nuestra comunidad debería tener eso mismo y creo que las autoridades sanitarias de todos los estados afectados por pifas deberían tener por lo menos un curso durante la facultad de medicina o de enfermería donde se les enseñe este tipo de cosas para que entiendan este tipo de problema y sepan cómo tratar a los pacientes muchísimas gracias nos queda tiempo para más preguntas por parte del comité sí por supuesto levanten la mano por favor si tienen alguna pregunta no veo que nadie esté levantando la mano alguien tiene una pregunta que hay hay una pregunta aquí sobre los órganos otro paradigma de exposición donde tomamos muestras de otras cosas yo no sabía ¿puede hablar de cómo sería eso? bueno yo no soy experta médica o de biomonitoreo pero ha habido ciertas indicaciones un estudio por ejemplo de un cadáver en España donde esos pifas de cadena corta no se mostraban en sangre pero en ese estudio los vieron en órganos no estoy segura de cómo se hace biomonitoreo eso no tengo experiencia pero eso es lo que debería tenerse en cuenta hay estudios también de orina y otro tipo de fluidos que se pueden hacer pero de ahí surgió la preocupación simplemente porque no veamos algo en el suero sanguíneo no quiere decir que no se acumule en el cuerpo otra cosa que hay que saber que está relacionada en cierto modo que no tiene tanto que ver con el biomonitoreo pero está en cierto modo relacionado es que si algunos tipos de pifas como los de cadena corta pasan por el cuerpo más rápidamente que los primos de cadena larga como los PFOA o PFOA tienen que utilizar más cualquier función que desempeñen así que están pasando continuamente del cuerpo al medio ambiente muchas investigaciones han dicho que lo que uno encuentra en el cuerpo un día específico es irrelevante porque es un ciclo continuo hacemos pruebas de arsénico a través del pelo y no es un órgano pero no es intrusivo sí es un tejido ¿hay alguna otra pregunta? Chris tiene una pregunta adelante estoy pensando en otro tipo de muestras Andrea ¿tú sabes si el proyecto de water reclamation en California han tomado muestras para detectar PFAS si los han encontrado y si han tenido éxito en la fuente del agua en los casos para tratamiento de aguas negras es interesante que preguntes eso porque los sistemas de agua recientemente han recibido órdenes para empezar a hacer pruebas para ver qué tipo de contaminantes están saliendo así que creemos que va a ser una principal una puente principal de pifas al agua y esto es importante porque en este estado y yo estoy segura que esto se da en muchos otros estados del oeste como hay sequía y carencias de agua cada vez que una fuente de agua ya se desconecta del sistema perdemos información al respecto entonces estamos haciendo pruebas de agua no potable pero también de agua potable hay cierta conversación dentro de la junta de agua del estado sobre cómo van a abordar el tema de las pifas como un contaminante de agua en agua reciclada el agua reciclada ha pasado por tratamientos muy sofisticados y se van a necesitar para esos tratamientos para que sea potable así que eso es menos de un eso es menos problema con sistema normal que no esté preparado para abordar los diferentes contaminantes que van a venir de las aguas negras mi propio sistema de agua por ejemplo seguramente haga mucho menos tratamiento de las fuentes de agua regulares que de las aguas reutilizadas en el condado Orange el agua reciclada es potable ¿han encontrado pifas? no debería decirse que es potable porque no estableció esos parámetros pero tienen un proyecto piloto de agua reciclable potable donde yo vive en el condado Orange tiene niveles sumamente altos tienen una crisis muy alta muy grande está afectando las fuentes de agua potable ha habido un litigio yo no lo conozco muy bien porque hay mucho secretismo al respecto para intentar atacar a los fabricantes de pifas tipo DuPont y Kimors y 3M debido al problema que están generando así que están trabajando con otros sistemas de agua para que el contaminador pague como se va a trabajar las pifas cara va a ser caro el sistema y como el estado como no tenemos de hecho regulación o normativa el proceso regulador normativo es en torno a PFM PFOS el tratamiento de otro tipo de pifas va a ser mucho más caro y mucho más sofisticado y lo que nos preocupa es que el estado solo ataque esos dos químicos primero y no tome un enfoque mucho más amplio en zonas como el condado Orange igual van a utilizar lo más sencillo lo más barato esto es la parte regulada y al final va a haber que reinvertir en un tratamiento mucho más sofisticado pero hay una crisis muy grande en Orange County vivo en el mismo condado que Andrea y el problema que tenemos con estos situaciones es que hacer con los residuos mandamos estos desechos a una reserva de nativos en Arizona y se quemó y se habló de esto Marta que se hace cuando se saca estos pizas de nuestra agua u otros productos que se hace con esto no sabemos deshacernos de este material de una forma segura y eso va a ser otro problema y que al que tendremos que hacer frente lenta veo que ha mandado algo por el chat tiene que activar su micrófono por favor disculpa está hablando sola casi el estado de Arizona tiene lo que se hace se conoce como un reglamento de desechos en el que las aguas residuales se purifican y se incluye en el sistema de agua potable para servir a nuestra comunidad pero uno de los principales problemas es que si el sistema no dispone de una capacidad para eliminar estos PFAS hay una propagación de PFAS dentro de la comunidad en estos sistemas lo que se ha utilizado también en los sitios de departamento defensa tienen procesos no sé qué tipo de procesos están siguiendo para eliminar los contaminantes del agua muchísimas gracias Andrea muchas gracias Linda y Erin muchas gracias y le ofrezco la palabra más al comité muchísimas gracias Donnie muchas gracias Andrea Linda ha sido excelente este intercambio vamos a seguir un poquito más estamos un poco retrasados estoy seguro que podremos cumplir con nuestro horario si volvemos en 10 minutos serían 13 horas pasadas la hora así que les vemos en 10 minutos quisiera invitar a los miembros del comité que se levanten se estiren estiren las piernas y les vemos en 10 chau